De botas y de tejana De botas y de tejana De botas y de tejana Pero ella no dice nada Mexicana y buena onda Con todo está la plebada Siempre la miran paseando En su trópona blindada Y vámonos a San Juan de los Trabajos Me gusta tomar tequila Cuando no anda haciendo nada Por las buenas desamigas Por las malas desgraciadas Disfruta la buena vida Porque no le falta nada Ella le manda un consejo A todas sus envidiosas Que sigan hablando de ella Sigan inventando cosas La neta que no le importa Seguirá siendo la jefa La neta que no le importa